Un chico de la calle, mi amarillo la siente Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestarme Voy, voy, cortando cadenas Estoy mintiendo contra la miseria Más que una que otra vera Pero pierde control, mira Pero pierde control Llego a su casa y escucho su voz Siempre la misma canción fuerte Dime que vas a ser Cuando se escante